Que lleno Todo prende en huevo Que lleno Y viene pa' la noche y yo me tiro pa' la calle En la fiesta se te hago, aquí no hay nadie que me pare Se pagan todas las luces y esto es pa' que me te niego Ya suena la sirena, está todo el mundo boquiabierto Retomba todo y que Dios nos coja confesado Tengo mi esquina lego y todo el cuerpo así calado Llegó la noche donde todo va a prenderse el fuego Al que se atreva a eso, así que vamos a ir con esto Esta noche está que tiembla 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 Llegamos pa' la disco y eso fue el resto que hable Con lo que viene por ahí no hay nadie que se salve Sube la intensidad y se siente mucho el temble que yo Llegó a todo el mundo suerte, mira que yo estoy sin freno Le digo a todos los panas que aquí no tenemos miedo Nos vamos hasta abajo y nos vamos a perder el tiempo Porque mañana no sabemos si estaremos vivos Ahora lo que nos queda es ponernos agresivos Esta noche está que tiembla 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 ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ah!